En 2021, sigue cuidándote. Hazlo por ti y hazlo por todos. Sigue respetando las medidas que ya conoces. Sobre todo, la más importante, usa bien el cubrebocas, de forma que tape nariz y la boca. Lávate las manos antes y después de ponértelo. Recuerda que aunque escuches sobre la vacuna, aún no debes bajar la guardia. Hazlo por ti y hazlo por todos. Fuerte, Coahuila es. Ciclo Escolar 2021-2022 en Coahuila. Ya puedes preinscribir a tus hijos. Para alumnos de nuevo ingreso en primaria, regístrate en la página inscripciones.org del 8 al 19 de febrero o descargar aplicación para celulares Alumnos Coahuila. Es gratis. Consulta tus dudas a través de WhatsApp al 844-449-4912. Ciclo Escolar 2021-2022. Fuerte, Coahuila es. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia. Basta de impunidad. El acoso callejero es un problema grave. Tú eres parte del problema. Cuando les gritas o les chiflas a las mujeres en la calle. Cuando las haces sentir incómodas. Cuando las tocas. O eres parte de la solución. Cuando respetas. Cuando les dices a tus amigos que no lo hagan. Cuando aceptas los no. Ayúdanos a frenar el acoso callejero. Tú eres parte. Sin violencia contra las mujeres. Fuerte. Coahuila es.